CASO CERRADO. MARIO Y VERÓNICA TIENEN UN AÑO DE MATRIMONIO. SE CONOCIERON, FUE UN FLECHAZO. A LOS SEIS MESES DE ESTAR SALIENDO JUNTOS, ÉL LE PIDE MATRIMONIO. Y LUEGO SE MUDAN CON LA MADRE DE ELLA, QUE LOS QUIERE MUCHÍSIMO, PARA REUNIR Y BUSCAR LA CASA DE SUS SUEÑOS. BUSCAN LA CASA, SE MUDAN, Y HOY ÉL ESTÁ AQUÍ EXIGIENDO DOS COSAS. UNO, QUE VENDAN ESA CASA INMEDIATAMENTE. Y DOS, QUE ELLA RECIBA UN TRATAMIENTO PSICOLÓGICO. POR DOS RAZONES. YA ESTANDO ELLOS CASADOS, ELLA LE CUENTA A ÉL, QUE ELLA TUVO UN GRAN AMOR EN SU VIDA Y QUE ESA PERSONA FALLECIÓ. PERO ÉL, DICE QUE, COMENZÓ A NOTAR EVENTOS PARANORMALES EN SU CASA. LA LUZ DEL BAÑO SE APAGABA, LA DEL CUARTO SE MOVÍAN LAS CORTINAS, ETCÉTERA. Y, ADEMÁS, ELLA PRESIENTE EL ESPÍRITU DE SU DIFUNTO AMOR. Y, DE HECHO, TIENE SUEÑOS ERÓTICOS CON ÉL, LO NOMBRA MUY A MENUDO. Y ÉL LA QUIERE MUCHÍSIMO. FÍJESE QUE NO ME ESTÁ PIDIENDO EL DIVORCIO. ÉL QUIERE VENDER ESA CASA PORQUE ÉL SOSPECHA QUE EN ESA CASA HAY ALGO, HAY UNA ENERGÍA QUE A ÉL LE MOLESTA, POR TODOS ESTOS EVENTOS DE LAS LUCE, Y LOS MOVIMIENTOS DE LOS OBJETOS QUE NO DEBEN DE MOVERSE, Y POR EL COMPORTAMIENTO DE SU ESPOSA, EL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO. ÉL NO ME ESTÁ PIDIENDO NADA QUE NO SEA RAZONABLE, VERÓNICA. ÉL ESTÁ PIDIENDO ALGO QUE, COMO ALGUIEN QUE TE QUIERE, PUES NO ME PARECE ILÓGICO. ¿CÓMO TÚ RESPONDES A ESTA DEMANDA? HÁBLAME DE ESTA PERSONA. ¿QUÉN ERA ESTA PERSONA? ¿QUÉ LE PASÓ? ¿CÓMO MURIÓ? ÉL SE LLAMABA ARTURO. TUVIMOS UNA RELACIÓN MUY HERMOSA APROXIMADAMENTE DE UN AÑO. ÉL Y YO TAMBIÉN ÍBAMOS A CASARNOS. OK. HABÍA MUCHÍSIMA CONFIANZA, HABÍA MUCHAS BROMAS. ERA UNA RELACIÓN HERMOSA, ERA UNA RELACIÓN QUE CUALQUIERA PUEDE ENVIDIAR. ¿Y CONMIGO NO LA TIENES? SÍ LA TENGO, PERO SON COSAS TOTALMENTE DIFERENTES. ERA OTRA PERSONA. NO TE PREOCUPES, NO... SINCERAMENTE, TODAVÍA YO... TODAVÍA NO PUEDO OLVIDARLO AL 100% PORQUE... ¿QUÉ LE PASÓ A ARTURO? ÉL MURIÓ EN UN ACCIDENTE DE MOTOCICLETA. ÉL ERA AMANTE DE LAS MOTOCICLETAS. LE GUSTABA LA VELOCIDAD Y YO LO ACOMPAÑABA A SUS EVENTOS. COMO DICES, MUERTO, YA ESTÁ MUERTO. TIENES QUE OLVIDARLO PARA SIEMPRE, YA ENTERRÁN. DÉJAME TERMINAR, POR FAVOR. EL CASO ESTÁ EN QUE ÉL... PERDÓNAME, ES ALGO DIFÍCIL, PERO UN 28 DE JULIO DEÉL... ME INVITA A UN EVENTO, A SALIR EN MOTO, A PASEAR. Y YO SENTÍA ALGO, ALGO ADENTRO QUE NO ME PERMITÍA SALIR. YO NO PODÍA, PERO YO NO SE LO MENCIONÉ. YO PENSÉ QUE ME IBA ENPRESMA... FUE QUE UN PRESENTIMIENTO, UN PRESENTIMIENTO. ALGO PARECIDO, PERO NO SABÍ IDENTIFICARLO EN ESE MOMENTO. YO LO DEJÓ IR PORQUE YO SÉ QUE A ÉL LE ENCANTABAN ESTAS COSAS. Y LE DIGO QUE SE VAYA SOLO. Y APROXIMADAMENTE A LA HORA, UN POCO MÁS, UN POCO MENOS, NO SABÍA DECIRLE PORQUE LA VERDAD YO ESTABA EN CHOC. ME AVISAN QUE TUVO UN ACCIDENTE. Y CUANDO LLEGO, ME DICEN QUE ÉL YA FALLECIÓ. QUE ÉL YA ESTABA MUERTO Y, PUES, SINCERAMENTE, YA NO PUEDE DECIRLE NADA, YO YA NO PUEDE HACER NADA. PERO AL DÍA SIGENTE FUE CUANDO LO DEL VELORIO Y TODAS ESAS COSAS, YO LO SIENTO CONMIGO. MI AMOR, TIENES QUE ÉJALO DESCANDEAR YA, POR FAVOR, YA TIEN... O SEA, ¿TÚ SIENTES LA PRESENCIA DE ESTE ESPÍRITU CONTIGO? SIEMPRE, DESDE SIEMPRE. DESDE CASI, CASI EL MOMENTO EN QUE ÉL TUVO EL IMPACTO, PODÍA DECIRLO, PORQUE YO PRESENTIA. ¿TÚ LO HAS VISTO ALGUNA VEZ? SÍ, LO HE VISTO. ¿SE HAS VISTO SU ESPÍRITU? SÍ, LO HE VISTO, LO HE SENTIDO. YO LO HUELO, HUELO SU OLOR. SIENTO EN VECES QUE ME TOCA, QUE ME DICE COSAS AL OÍDO. INCLUSIVE ÉL ERA MUY BROMISTA. ÉL ERA MUY BROMISTA. TODA LA CASA LA TIENE LLENA DE FOTOGRAFÍAS DE ÉL, TODA LA CASA. VELADORAS, FOTOGRAFÍAS. ES CIERTO. SU ROPA LA TIENE, EN MI CLOSER LA TIENE ACOMODADA DE ÉL, SUS ZAPATOS. TAMBÉN. TODO. ALGUNAS COSAS. ESTÁ ENFERMA, DAUTORA. TIENE QUE AYUDARLA, POR FAVOR. CUANDO YO, EN ESTE TIPO DE, COMO LA EVIDENCIA QUE ÉL LE ACABA DE MOSTRAR, SI TIENE APROXIMAMENTE DOS MESES QUE COMENZÓ. NO SÉ, ES INCONSCIENTEMENTE CUANDO YO ESTOY DESPIERTA, ESE TIPO DE SENSACIONES YO NO LA SIENTO. EN ESOS DOS MESES NO HEMOS TENIDO NADA DE RELACIONES, PARA NADA, NO ES QUE LA TOQUE, NI ME LA ACERQUE. CIERTO. SÍ. ¿POR QUÉ? PORQUE LA PRESENCIA DE ÉL CADA VEZ SE SIENTE MÁS FUERTE Y NO ME PERMITO, NO PUEDO ENTREGÉRMELE AL CIEL A MARIO. TÚ LE ERES FIEL AL ESPÍRITU Y NO A TU ESPOSO DE CARNE Y HUSO. ES QUE CUANDO PROBABLEMENTE SÍ SEA ALGO MENTAL O ALGO, UN AMOR QUE FUE UN AMOR MUY FUERTE, CUANDO ÉL Y YO NOS ÍBAMOS A CASAR, NOS JURAMOS AMOR ETERNO, NOS JURAMOS QUE ÍBAMOS A ESTAR JUNTOS PARA SIEMPRE, PERO CUANDO ÉL FALLECIÓ, YO ESTABA MUY JOVEN, YO TENÍA 20 AÑOS Y YO NO PODÍA QUEDARME SOLA. POR ESO TE CASASTE. NO ME CASÉ POR ESO, REALMENTE LE GUARDÉ LUTO MUCHO TIEMPO Y YO LO SENTÍA EN ESE TIEMPO YO LO SENTÍA. DIME ESTO, EN LA CASA ESTÁN PASANDO COSAS EXTRAÑAS. EN NUESTRA CASA? SÍ. LAS LUCE SE APAGAN, SE PRENDEN. SÍ, PERO A MÍ NO SE ME HACE ALGO EXTRAÑO. SINIESTRO. NO TE HACE ALGO MISTERIOSO, SE TE HACE QUE ES ÉL, ¿NO? SÍ, YO SÉ QUE ES, YO SÉ QUE ÉL ES. ES ARTURO. ES ARTURO. OK. ARTURO NO ESTÁ CONTENTO DE QUE TE CASASTE, ¿VERDAD? SÍ, PORQUE ÉL... YO HE TRATADO DE HACERLA FELIZ. ¿QIÉN TIENE TESTIGOS EN EL CASO? YO TENGO UN TESTIGO. VAMOS A IR PASANDO AL TESTIGO. ARTURO ESTÁ CONTENTO DE QUE ESTÁS CASADA CON MARIO. ES QUE YO SIENTO QUE ÉL SIMPLEMENTE NOS ESTÁ PROTEGIENDO Y ÉL... ¿Pero CÓMO ESTÁ PROTEGIENDO Y NO TE DEJAS TENER SEXO CON TU MARIDO? ES QUE ÉL SIEMPRE FUE MUY BROMISTA Y LAS COSAS QUE HACE, LAS HACE PORQUE LAS HACE PARA QUE YO ME MOLESTE Y QUIERE QUE YO SIENTA SU PRESENCIA O NO SÉ. ¿TÚ CREÉ QUE ÉL ESTÁ AQUÍ CON NOSOTROS AHORA? ÉL ESTÁ AQUÍ. SIEMPRE ESTÁ AQUÍ. ¿EstÁ AQUÍ AHORA MISMO? SÍ. SIEMPRE, TODO EL TIEMPO, TODO EL TIEMPO. HACEMOS UN CORTO RECESO Y A LA VUELTA, RECIBIMOS AL TESTIGO... ¿DE QUIÉN ES ESTE TESTIGO TUYO? DEL DEMANDANTE, NO SE VAYAN, REGRESAMOS ENSEGUIDA. ELLA NO QUIERE ENTENDER QUE ESTÁ MAL, ELLA ESTÁ MAL, ELLA NO PUEDE VIVIR SU VIDA, ELLA ESTÁ EN EL PASADO, DE VERDAD. ¿TÚ HAS VISTO ALGO, ALGO RARO? YO SÍ, ME HAN PASADO COSAS. ¿QUÉ TE HA PASADO? VEO UNAS COSAS RARAS. YO NUNCA HABÍA VISTO ESTO. BUENO, PUES HAY UNA LÁMPARA QUE SE ESTABA MOVIENDO. EFECTIVAMENTE SE ESTÁ MANIFESTANDO, A TAL PUNTO QUE, TAL COMO ELLA DICE, ARTURO ESTÁ SEPARADO A LA PARTE DE ELLA. CASO CERRADO.